Buenas gente, ¿cómo les va? Acá el Moro Beta, y hoy con un nuevo video de Stripando el Snake Mod Pack. Siendo que hace nada el titán del modeo sacó una actualización, aprovecho la movida para hablar de otra de las grandes incorporaciones que nos trae Snake, Riverside Gunstore. Bueno, para sorpresa de nadie, Riverside Gunstore es un mapa creado por el propio Snake, y como probablemente hayas adivinado, queda muy cerquita de Riverside. De hecho, si salís hacia el sur por el acceso que está en el medio de la ciudad, vas a llegar en menos de 30 segundos. Entrar en la ciudad es mucho más que llegar. Las calles en general van a estar saturadas de vehículos, algunos usables quizás, otros en mal estado, pero en su mayoría directamente incendiados. Lo que obviamente te va a hacer un problema en caso de querer ingresar con un vehículo, pero no todo es malo, si tenés un soplete pueden venirte bien para subir metalistería. Si bien vos acá estás viendo la ciudad vacía, acá también llegó el virus Nox, y probablemente sea uno de los espacios más densamente poblados de zombies de todo el mapa. Compitiendo tranquilamente con la cárcel de Rosswood, el centro comercial de Louisville o simplemente Louisville en sí mismo. Riverside Gunstore podríamos pensarlo como en un complemento perfecto para la ciudad, ya que cuenta con varios espacios que esta no tiene. Siendo lo más destacable su estación de bomberos, el taller mecánico y, obviamente, la armería. La misma por la que lleva su nombre. Y créeme cuando te digo que este es un espacio muy interesante para visitar. Además de estos, hasta hace una semana la ciudad solamente contaba con dos o tres edificios que son bastante grandes y además son muy interesantes para investigar. Algo que no puedo dejar pasar es que para entrar a muchos de estos lugares es prioritario que tengas una almádena o mazo, así que quizás sea mejor conseguir una antes de visitar la ciudad. Con todo lo que tenía la ciudad y la complejidad de pelear en sus calles, estábamos bien, pero hace unos días, como dije al principio, Snake sacó un update de su modpack, que entre otras cosas trae una expansión a su ciudad, que fácilmente duplica o triplica su tamaño. Entre todo esto, además de agregar más edificios enormes para explorar que andás a ver qué esconderán, mete nuevos locales comerciales llenos de loot, que podría resultarte bastante útil, depósitos enormes y mete hasta un club nocturno dedicado a uno de los tipos con más presencia dentro de la comunidad hispanoparlante de PZ. Supongo que ya sabes de quién te hablo, ¿no? Y ya que estamos hablando de edificios, quedate hasta el final que te voy a mostrar uno que sí o sí tenés que visitar. No falta mucho igual. Riverside Gunstore es una ciudad en toda regla. Hoy más que nunca. Y conociendo la dedicación, empeño y ganas que tiene Snake de hacer que este juego sea un poco mejor todos los días, no me cabe la más mínima duda de que esta ciudad va a seguir y seguir creciendo. De hecho, tengo info de que próximamente, pasando por acá, alguien va a pasar a tratar de cobrarnos la renta. A todo esto, si sumamos sus lugares más destacables, como la armería, taller mecánico, bomberos y el club del Pela, hacen el Gunstore un lugar casi obligatorio para visitar. Pero, ¿se acuerdan cuando dije que antes de la actualización había muchos zombies? Bueno, imagínense cuántos hay ahora. De hecho, no tienen que imaginárselo. Porque mientras están escuchando esto, les dejo una partida en la que arranqué, en modo Dios, con balas ilimitadas, tratando de limpiar la ciudad. Todo el tiempo que me llevó fue bastante importante. Y cuando me puse a ver la cantidad de zombies que había matado, en relación a la que había, dije... Uff. Había matado más de mil zombies y realmente no cambió en lo absoluto cómo se veía el mapa de zombies. Y bueno, lo dejé ahí. Hace mucho anduve limpiando esta ciudad en la serie Limpiando Ciudades, y el número no se acercaba ni de lejos a lo que es hoy en día. Vengo hace un tiempo con los videos de Snake parados, ya que estuve un buen tiempo tratando de romperme la cabeza para poder hacer un buen análisis y desglose de Legourmet. Como ya algunos saben. Pero me quedaba extremadamente largo o no como yo quería. Así que voy a seguir con todo lo demás, y cuando logre que me quede como me guste, va a salir el de Legourmet. Si no, bueno, seguiré con las cosas que faltan. Además, por si no lo sabías o es tu primer video mío que ves, arrancamos a hacer stream en YouTube a la vez que en Twitch. Así que si andás por acá los días de semana a las 10 de la mañana de Argentina, estás totalmente invitado a pasar a saludar. Obviamente puedes dejar tu sub y darle la campana para que YouTube te avise, y obviamente si querés pasar por el Twitch, el enlace está en la descripción. No te olvides de que el alfa no tiene huevos, y yo desde Rosario, Capitán Cielo de mi casa, me despido. ¡Hasta la que viene! Y no, no me olvidé de vos que te quedaste hasta acá. Si te quedaste hasta acá, te muestro este espacio que parece algún tipo de negocio clandestino, tipo una lotería o una casa de apuestas, y esconde esta barbaridad de oro. Aunque en mi opinión, es donde Snake guarda los puntos que nos saca a todos con las timbas que hace en su canal. ¡Gracias!